Bueno, mi elenco ideal que yo más quiero es este. Está Julieta Díaz, que es una actriz muy reconocida en Argentina y en Latinoamérica. Está Lali Espósito nuevamente. ¿Otra vez Lali Espósito, Ronnie? Sí, otra vez con Lali Espósito, yo no. Marina Bellati, que es una actriz que aparte es locutora nacional, egresada de esa escuela. Bueno, después está Clemente Cancela, Muriel Santana. Y con respecto al galán, estoy en una disyuntiva entre Esteban Lamote o Benjamín Amadeo. Esteban Lamote y Benjamín Amadeo, los quiero acá en la oficina, hacemos un casting y decidimos. No hay plata para los dos. Clavio, a vos que te parece bien eso a vos. A mí me gusta, a vos te parece bien. Sí, si a vos te parece bien, a mí también. Yo, si me permiten, me permiten. Yo ahí lo que veo es un rolito, man. Veo frío. Vos montaste una buena estructura. Buena estructura, sí. Te faltó el centro. Y el centro no está. ¿Tengo una sugerencia? Sí. Esta es mi propuesta, señores. ¿Saben quién es ese? Ese es Federico Val. Federico Val. El hijo de Carmen Barbieri es. Claro. Pensé que me habían llamado a mí para trabajar. No pensé que era una broma, que me iban a tomar el pelo o que iban a jugar con mi prestigio y con mi trayectoria. Pará, 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 Tolcachir. Yo trabajo con actores. Con actores formados y con actores que por lo menos estén en formación. Yo soy Claudio Tolcachir, con té de teatro. Yo soy profundidad. Yo soy trascendencia y soy subtexto. No vengo a trabajar con pequeñas rocas que no tienen jugo para sacar el agua. A mí solamente déjame poner a Val. Yo después te dejo trabajar, Tolcachir. Es el hombre más sexy de la Argentina. Y te digo, no sexy del mundo. ¿Vamos? Y... ¡Acción! Hola, soy Lali Espósito. Y este es mi personaje. Bueno, mi personaje es Romina Roldán, la pequeña Romi. Y tiene todas sus escenas con el personaje de Olga, que creo que es el de Muriel. Ya hemos trabajado juntas. No, es el muñeco azul. ¿Yo tengo que hablar con el muñeco? Vamos a hacer una cosa, Espósito. Vamos a hacer los efectos por 3D, ¿ok? Te voy a hacer una Olga de dos metros en postproducción. Míralo. Yo tengo que actuar con esta caca. No. Eso no va a pasar. Porque con esto, yo no puedo actuar. ¿Qué es esto? Yo no puedo actuar con esto, ¿entendés? ¿Vos me estás jodiendo a mí? A ver, actuá vos. ¡Actuá vos! A ver si es tan fácil. ¡Emocionados a todos! Que lloremos hasta por el culo, a ver. ¿Sabés qué? Me pudriste. Te lo digo de corazón. Enanita, me pudriste. Tomate el palo. Te vas de mi set. Fush, fush. Tomatela. ¡Analís!